¿Estás seguro? ¿Estás seguro que me puedes faltar al respeto de esa forma? No, no te estoy faltando. ¿Estás seguro? ¿Cómo no me estás diciendo eso? No, no, no. Yo tengo el valor civil para estarte repitiendo las cosas. Lo que te estoy diciendo es que en flagrancia tu trabajo estaba mal hecho. Así lo que tú quieras. Así lo que tú quieras. Pero no me tienes por qué estar diciendo que no mande. Y usted me refirió diciéndome que me callara en la cara. Sí, señor. En la cara me dijo eso. Que se calle, señor. Eso no se puede. ¿Cómo no? En ningún momento yo le estoy faltando a usted. Yo tampoco. En flagrancia. En flagrancia. Su trabajo estaba mal hecho. Y usted sí, señor. Puede bajarse como lo está haciendo y decirle exactamente. No, no me tiene por qué decir hijo de la chica. No, cuando usted me calla en la cara. No. Como si lo hagan lo que fue diciendo. En flagrancia. En flagrancia. Usted me dijo antes, señor. Usted me dijo antes una grosería. Oficial, en frente de usted. O voy a hacer mi trabajo. En frente de usted. Se atraviesan cuatro automóviles bloqueándonos. Ya voy para allá, señor. Ya voy para allá. No, bueno, evidentemente. Mira, estoy acá. Ya voy para allá. No tiene por qué matar. 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 Le exigir el cumplir el valor civil o no, señor. Tengo el valor civil. No tiene por qué matar. Y tan tengo el valor civil que lo vengo a decirle aquí. Acepte, entonces acepte. Oficial. En frente del semáforo. Permítanos, dire. Buenos días, dire. Nos tenemos que acomodar para... Que me diga eso. No se lo podemos perder. Por favor, usted me dice. Espérame, ¿me estoy moviendo? Ya le estamos dando una explicación. Ahora, por favor, permítanos. Permítanos hacer nuestro trabajo. Porque estamos perdiendo aquí el tiempo con ustedes. Por favor, permítanos. No, no, no. Espérame, espérame, espérame. No, 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 no. Permítanos hacer nuestro trabajo para que otros ciudadanos no se creen como usted. Permítanos, permítanos nada más, permítanos hacer nuestro trabajo, por favor, permítanos. Tranquilo oficial, porque no están perdiendo el tiempo con ustedes. Me estoy dando una explicación como usted la quiere. Ahora, nada más, permítanos, por favor, hacer nuestro trabajo. Gracias. Gracias. La gracia es para mi casa. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, usted le da usted, usted demuestra su educación, por favor. Usted me recuerda su educación, yo voy, le rindo a usted, la verdad es que tenga que recibirle.